El Hostal Aventura Austral está en Punta Arenas, a tan solo 10 minutos a pie del centro de la ciudad. Ofrece conexión wifi gratuita. Las habitaciones cuentan con televisión portable y algunas tienen baño privado. El precio incluye un desayuno diario. El Hostal Aventura Austral dispone de cocina compartida y aparcamiento gratuito. El Hostal Aventura Austral se encuentra a 17 kilómetros del Aeropuerto Internacional Presidente Carlos Ibáñez del Campo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com